¿Dónde están? Yo soy el bravucón de la escuela Voy a destrozar tu cara Sí, en aquí No, 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 no me pegue, por favor No me pegue, no me pegue, no me pegue, por favor Eh, 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 eh Ah, todo lo que has hecho Ay, ya no puedo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira mi mamá! ¡Me he comenzado a pelear! ¡Quiero dejarme! ¡Pelo! 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 ¡Pelo!